Así lo entiendo. Amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Soy Berenice Trujillo. Arrancamos ya con Así lo Entiendo. Hoy vamos a tener un reporte especial de lo que está pasando con el coronavirus en nuestro país. Así que no se lo pierdan, en unos minutitos vamos a regresar con eso. Yo les recuerdo que tenemos para ustedes la línea del WhatsApp abierta para que nos dé todas sus dudas, todas sus inquietudes sobre el coronavirus y las podamos estar resolviendo durante el programa. También recuerde estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales en arroba Meganoticias TVC. Ya volvemos, no se muevan. Pues ya estamos de vuelta en Así lo Entiendo. Hoy vamos a continuar, por supuesto, profundizando en el tema de la pandemia del coronavirus y para ello me acompaña el doctor Mauricio Reinalara, el ex-catedrático de la UNAM, especialista en temas de salud, derecho sanitario y ciudadanía. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Y si les parece, vámonos directo con las cifras y la actualización de los casos de coronavirus. Como hemos venido informando, la Organización Mundial de la Salud ya lo ha declarado una pandemia. La OMS reporta este viernes más de 137 mil casos de personas infectadas por el coronavirus y más de 5 mil defunciones. Esto a nivel mundial. El contagio aumentó sumando 5 países más a la lista, de tal forma que ahora son 123 las naciones con al menos un caso del COVID-19. Hasta el corte de la noche, la Secretaría de Salud Federal había confirmado 16 contagios por COVID-19 en México. En el transcurso del día, autoridades sanitarias de Querétaro reportaron otros dos casos, mientras que la Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó un caso más, por lo que la cifra habría aumentado ya a 19 casos. Esta cifra sin duda deberá ser confirmada por la Secretaría de Salud Federal en su corte de las 7 de la noche el día de hoy. 298 de estos casos han sido descartados. Hay 82 casos más sospechosos. De los 15 casos que estaban confirmados hasta el día de ayer, se habían identificado 253 contactos directos. De estos, 247 se mantenían asintomáticos, 6 asintomáticos. En fin, hay muchas cosas que ver al respecto. Pero la pregunta que yo te haría, Mauricio, es ¿realmente México está preparado para enfrentar un escenario de tipo 3? Es decir, cuando ya hay miles de personas contagiadas por coronavirus. Pues yo creo que ningún país estaría en las dimensiones por el número de población que tenemos. O sea, ¿cuántos somos y cuánto puede potencializar un contagio de extranaturales? Casi 130 millones. Lo que sí es importante es atender una cuestión prioritaria y atender una cuestión preventiva. O sea, que tenga un orden la política pública de salud en donde pensando en que lleguemos a una fase 3, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué instituciones? Un orden establece que cuando hablamos de pandemia estamos hablando de que es la propagación del virus tan rápido que pueda ser. No tanto la gravedad. Es por la propagación, no por la gravedad. Exacto, no por la gravedad. No por lo rápido que pueda darse en otros países, en otras zonas geográficas. Y que también hay que aclarar que no da de la misma naturaleza. Puede estar dando muy fuerte en Italia, en China y a lo mejor en México no tan fuerte. También es eso, no es igual. Entonces, las condiciones geográficas, las condiciones de la población, climatológicas, cambian mucho en ese sentido. Entonces, lo importante sería estarnos organizando hoy en día qué es lo que va a hacer cada quien. O sea, quién se va a encargar, de acuerdo al sector salud, de contener, quién se va a encargar de recibir a los pacientes, de aislarlos y darle seguimiento de los posibles contactos que pudieron haber tenido esos pacientes. Las acciones que está tomando el gobierno hasta el momento, ¿te parecen correctas o nos estamos viendo tarde? Nos estamos haciendo tardío. Yo creo que yo me iría más a suspender ya eventos masivos. O sea, ya con 15 casos lo que quiero es contener. Sin embargo, sabemos que eso dañaría parte de la economía mexicana y pues eso es inevitable. Cuando surge esto en China y el secretario de Seguridad en la OMS lo llama una emergencia sanitaria internacional, pues hubo reporteros hasta que se molestaron. ¿Por qué alarma de esa forma a la población internacional? Bueno, pues porque puede llegar a sistemas de salud tan precarios que pueda esto convertirse en una muerte insaciable de mucha ciudadanía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer las declaraciones que creo que han sido oportunas. O sea, se declaró pandemia por ya los casos que hay en diferentes países. Europa completamente está ya en un contagio en todos los países europeos. Todos presentan ya un caso como tal. Entonces, en América, que ya estamos presentando, pues ya deberíamos empezar con cuestiones como es el hecho de suspender cuestiones masivas. Ya decíamos fuera del aire que mañana está uno de los eventos... El concierto viene el Vive Latino en Ciudad de México que no está todavía cancelado. Exacto. Esos eventos yo diría que eso sí puede empezarse a hacer. Sin embargo, hay otros estados que sí han estado ya cancelando eventos masivos. Entonces, ¿de qué depende? ¿De cada uno de los estados, de los gobernadores? ¿No debería ser a nivel federal que se debería tomar esto? Sí, debe ser a nivel federal porque recordando que la cuestión de salud, hablamos de una ley general de salud, las políticas de salud deben ser generales en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Entonces, debería esta política, de acuerdo al Consejo de Salubridad, ya tener las disposiciones de aplicación del reglamento sanitario internacional cuando tienes una contingencia. Entonces, aplicar en todo el territorio nacional de la misma forma. Eso es precisamente uno de los objetivos que tiene la OMS al declarar las pandemias. Es decir, ya orgánízate, ya empieza a difundir, empieza a aplicar, a tomar acciones, porque ya está declarado que esto te puede llegar a ti, o sea, te puede pasar. Entonces, esa es la finalidad de la OMS, alertar en ese sentido. Ahora, no tampoco caer en un pánico y que ya me sienta con los síntomas cuando no los tengo. Además, el pánico no ayuda a nadie. Podríamos saturar el sistema de salud. Exactamente. Digo, un papel que juegan muy importante ustedes como medios de comunicación es esto, precisamente, que la OMS escuche qué es lo que debe de hacer o hacia dónde tiene que orientarse en caso de presentar a un paciente, en caso de no acudir a lugares en donde se encuentran muy concurridos, tratar de tener cierta prevención en esa naturaleza, en nuestro comportamiento. El lavado de manos, el hecho de no tener contacto como de saludo, son medidas que son necesarias ahorita. Y en su caso, yo les quiero manifestar, el día de ayer, la UNAM ya empezó con un comunicado para todas las instituciones, facultades y escuelas de el hecho que pueda venir la siguiente semana, poniendo de promedio el 19 de este mes, en donde a lo mejor estemos en una etapa en la cual tengamos más pacientes y que obviamente la fase 2, a lo mejor ya entra en una fase 2 y tomar las medidas en las facultades y escuelas con evitar las clases, tratar de tener medidas de clases extramuros o tareas en casa, o sea, de tal forma que podamos contener como universidad, que es una forma. Si te parece, vamos precisamente a hablar de cuáles son las etapas de este tipo de pandemias. Hasta el momento, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y la Dirección General Epidemiológica, han determinado tres escenarios en la contingencia por el coronavirus. En estos momentos, México se encuentra en el primer escenario, que representa que en el país se han presentado decenas de casos y que estos son importados, es decir, que los enfermos adquirieron el virus durante un viaje al extranjero. En este punto, es posible detectar el origen del contagio. Hasta hoy, como le decíamos, hay ya 16 casos confirmados en nuestro país y en este punto, los eventos masivos se supone que no deberían de ser cancelados, sin embargo, tú nos dices, quizás sí, deberíamos hacerlo como punto de precaución. El segundo escenario es la dispersión comunitaria. Aquí los casos se cuentan por centenas y se pierde el origen de las infecciones. Básicamente quiere decir que las personas se contagian unas a otras, esto independientemente de que hayan salido o no hayan salido del país. Se alcanza aproximadamente 40 o 50 días después del primer caso. Los eventos masivos deben ser cancelados y se aplican filtros sanitarios en escuelas, en lugares de trabajo o en lugares de mucha concurrencia. El tercer escenario es la epidemia, cuando los casos ya se cuentan por miles y, bueno, esta se alcanza dos o tres semanas después de la fase 2 y en este escenario, el COVID-19 infectaría a entre 0.50 y 1% de la población total de nuestro país, lo que podría representar hasta 1.2 millones de personas. En estos casos se da la suspensión total de actividades escolares, laborales, así como de eventos masivos en la zona del brote. Y hablamos de zonas de brote. A ver, exactamente cómo es que se dan estas etapas y que hay que aplicar a la hora de tener estas etapas como acciones que tenga que ser contundentes el gobierno para tratar de contener lo más posible el virus. Claro, esto no es por ocurrencia. El Reglamento Sanitario Internacional establece cómo deben de tratarse estas fases. Las tres fases efectivamente son, en la primera, pues todavía no es suspensión de actividades masivas, pero sí ya la información derivada de qué es lo que debe de hacer la ciudadanía, cómo debe de comportarse en sus cambios de habitualidades en su vida cotidiana y entonces empezar a aplicarlo. Y una fase 2, ¿cuál va a ser el éxito de no llegar a una fase 3? Que cada fase en la cual estemos la apliquemos bien, o sea, que tengamos un orden en cada una de esas fases. Si aplicamos una segunda fase en donde obviamente sí suspendamos todas las actividades masivas, donde entendamos que obviamente esto es una complicación de una cuestión de salud pública, pues entonces eso nos va a ayudar a no llegar a una fase 3. Ahora, la ciudadanía juega un papel importantísimo en la contención del virus. ¿Qué le dices a las personas que nos están viendo? ¿Exactamente qué tendríamos que hacer como ciudadanos? Bueno, todos, lo primero es lavarse la mano, el lavado de manos es sumamente importante, el contacto que tengamos unos a otros, no saludarnos en ese contacto, ya ni de mano, o sea, no de beso, ni de mano, eso nos ayuda y en dado momento que alguna persona se encuentre con gripe, que no necesariamente es coronavirus, tener la prudencia de no salir a la calle y quedarse en su domicilio supervisando la temperatura, que es algo importante, los síntomas que son los que debe tener en cuenta el paciente y a lo mejor es una gripe que no necesariamente es un coronavirus, pero que ahorita, en este momento, no nos ayuda que tengamos enfermos de gripe más el coronavirus. O sea, no hay que automedicarse, no hay que decidir, oye, ¿sabes qué? Entonces me voy a tomar un antibiótico porque incluso podría empeorar la situación en el momento en el que uno tiene síntomas, hay que meterse a casa y hablar con un médico para que nos revisen, simple y sencillamente. Ahora, de llegar a una etapa tres, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo tendríamos que estar preparados como familias para enfrentar esta situación? Pues ahorita estamos viviendo lo de Italia, ¿no? O sea, Italia está en una fase tercera, ha totalmente visto hermético la ciudadanía que el hecho de que no salga a las calles sea lo necesario para salir. ¿Qué tendríamos que hacer? Eso, precisamente, tener la prudencia de no salir, quedarnos en nuestras casas, tratar de tener lo necesario, tampoco quiero alarmar las compras de pánico, pero sí tener lo necesario y en dado momento no salir de nuestros domicilios, eso lo tendríamos que hacer y supervisar el hecho de que nosotros no empecemos a presentar síntomas. Y si en dado momento los presentamos, inmediatamente acudir a tener ya muy claro qué instituciones de salud, que eso es todavía lo que no tenemos, eso nos han dicho, nos falta que nos den esa información. ¿Cuáles van a ser? Tanto en el ámbito, porque aquí aclaro una cosa, no solamente entra en el ámbito público, el ámbito privado, las instituciones privadas también se les dispone el hecho de que puedan atender a pacientes en dado momento. Entonces, aquí abrir todos los brazos de todos los sectores que tenemos en temas de salud para ver quién va a hacer cada tarea, cómo la van a hacer. Cómo se va a manejar. Exacto, y esa información en darse a la ciudadanía para que en dado momento pueda acudir a las instituciones de salud más cercanas. Bueno, como le decíamos, la población sin duda alguna juega un papel muy importante para reducir esta posibilidad de exposición, de transmisión del virus y por ello debemos realizar las medidas de higiene personal y del entorno que aunque ya lo estuvimos diciendo, no sobra que se las recalquemos, hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70%. Si usted tose o estornuda, tiene que utilizar el estornudo de etiqueta que es esto, consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o en el ángulo interno del brazo, no escupir, a menos que sea muy necesario y de hacerlo, tiene que utilizar un pañuelo desechable que posteriormente tiene que ser introducido en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura. Después de lavarse las manos, no hay que tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo no cerca de nariz, boca y ojos, que es la puerta del virus hacia nuestro cuerpo, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común, ventilar y permitir la entrada de luz solar, quedarse en casa cuando se tiene enfermedades respiratorias y acudir al médico si usted presenta algunos de los síntomas, lo vamos a estar diciendo una y otra vez porque es importante que usted tome en cuenta estas medidas sin duda alguna de prevención que tenemos que tener. Ahora, yo te diría, la prevención no puede también de pronto incurrir en un riesgo y te lo explico fácilmente, se ha dado mucho el mito de que por ejemplo los cubrebocas de tela nos pueden llegar a proteger de esto y entonces la gente llegar a pensar, no, bueno, como yo ya tengo un cubrebocas de tela estoy protegido, no me va a pasar nada. Esta mala información de la prevención no podría incurrir en un riesgo más? Sí, claro, o sea, ahí por eso es muy importante la comunicación que se tenga que es precisamente una información adecuada como lo hacen en los medios de comunicación en donde no se entienda que por el hecho de tener un cubrebocas de tela ya me está cubriendo el contagio, la tela, no cualquier tela ni cualquier cubrebocas está hecho con el material necesario que es precisamente para que no se pueda transmitir, entonces, quitar esos mitos porque ya ahorita vemos en vía pública que se están vendiendo cubrebocas del hombre araña, de la mujer maravilla, sí, o sea, siempre en la parte del mercado pues empiezan a utilizar este tipo de cosas que entonces eso mal informa al ciudadano y entonces se siente protegido, o sea, y caemos en los mitos, ¿no? Entonces, no caernos en esos mitos para que evite el hecho de que pueda ser contagiado cualquier persona. Y cualquier persona que tenga duda está disponible la página que puso al servicio de toda la población el gobierno de federal que es www.gov.mx diagonal coronavirus y ahí usted puede tener información puntual, información veraz de lo que tiene que hacer y de lo que está sucediendo hasta el momento en nuestro país, así que siempre busque pues las fuentes oficiales para informarse. La respuesta adecuada ante una pandemia depende en gran medida de la detección oportuna que puede lograrse mediante una vigilancia epimediológica eficiente. En México la vigilancia epimediológica es realizada por el Sistema Nacional de Vigilancia Epimediológica una red institucional que monitorea, analiza e informa sobre la situación de epidemia nacional. El SINADE tiene dos estrategias principales la vigilancia general que registra los datos numéricos sobre casos nuevos de 114 padecimientos y la vigilancia sentinela que es pues la que se va a ocupar en este momento en qué consiste cómo se lleva a cabo y precisamente a qué está enfocada. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es reportar todos los casos. O sea, aquí es, si yo detecto cuántos tengo, por ejemplo, si estoy reportando 16 casos que ya están constatados los tengo que reportar ante la OMS. O sea, de tal forma que la OMS como instancia internacional tenga toda la información de cómo se está dando en cada país y de acuerdo a eso poder ayudar a todos los países en dado momento que se pueda ayudar con aquellos que a lo mejor están más débiles. Entonces, esa es la intención y que obviamente también aparte las medidas, qué medidas se están implementando y cuáles medidas son las que más se están utilizando. Por ejemplo, si en un país como es Inglaterra están experimentando ya con una posible vacuna, ver si esa posible vacuna puede ser utilizada en los demás países y ver con qué rapidez pueden producirla y cómo puede ser transmitida a todos los países. Entonces, es el hecho de poder tener todos los elementos de una política internacional de salud a una política nacional de salud en la implementación. Eso es un muestreo como mucho más específico, diríamos, podríamos decir que funciona como una encuesta. Exactamente, exactamente. De tal forma que tengamos datos verídicos y esto con la parte de que la función jurisdiccional sanitaria y la parte ética en temas de salud sean oportunos. Y detectar exactamente las zonas en las que se está esparciendo el virus. Exactamente. Para poder contenerlas mejor. Ok. Durante la conferencia de prensa matutina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recordó que por el momento no es necesario que se cancelen los eventos masivos en el país ante la epidemia del coronavirus porque aseguró en México aún nos encontramos en la fase 1. Si les parece, vamos a escucharlo. Insistimos en que tenemos perfectamente identificado el plan técnico de que podría ser útil hacer restricciones de eventos públicos, pero no hay que hacerlo de manera desordenada y sin que esté acoplado a la realidad epidemiológica. Tiene que hacerse cuando es adecuada. El subsecretario también hizo un llamado a evitar la desinformación que provoca miedo entre la población. Instó a mantener la calma y a mantenerse informados en fuentes oficiales. De nada sirve el miedo, de nada sirve el pánico, pero es una reacción natural. Entonces, tenemos que bajarle al miedo para situarnos en la realidad, saber que es un fenómeno, una epidemia, que tenemos que estar atentos para hacer las medidas de salud pública, las medidas de prevención y control adecuadas. Ni de más, ni de menos. Ahora si esta no es la primera vez en la que estamos ante una pandemia, ya nos sucedió en 2009 con el H1N1. Entonces, lo que está haciendo la población, lo que está haciendo el gobierno es adecuado. ¿Qué le dirías a la gente para que no empiece con esta campaña de pánico que se está viendo en redes sociales? Que no difundan, por ejemplo, que la información que precisamente se está dando sea de los portales oficiales, que no se difundan informaciones falsas de lugares en donde obviamente buscan alarmar solamente a la ciudadanía y que hagan caso precisamente de estas disposiciones que la Secretaría de Salud está dando de manera constante. La Dirección General de Epidemiológica lo está reportando cada 24 horas. De hecho, después de las 19 horas se expide la información de cuánto alcanzó el contagio en ese día, en esas 24 horas. Y pues bueno, estar atentos a toda esa información y acatar esa información conforme se vaya dando. Ahí lo tienen. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales y la capacidad para hacer frente a este caso de coronavirus. Dijo que en México estamos preparados, pero especialistas en salud pública han alertado de las carencias que quizás podrían sufrirse en medicamentos, en infraestructura, ante un nuevo virus del que se desconoce cuál será su impacto. El Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró contar con unas 8 mil 500 camas de urgencia, 4 mil ventiladores o respiradores y equipos de protección para su personal, el cual ha recibido capacitaciones para usarlo correctamente y estar preparados. Según el último índice global elaborado en Estados Unidos por el Centro John Hopkins de Seguridad Sanitaria y la Organización Iniciativa de Amenaza Nuclear México se encuentra en el puesto 25 entre los países de todo el mundo mejor preparados y con más capacidades para enfrentar una crisis de salud. Y aquí ha habido mucho ruido porque hemos vivido una etapa desde diciembre lo veníamos viendo de desabasto de medicamentos, de problemas de quién iba a operar y cómo iba a operar el Insabi y demás. ¿Qué le dirías a la población? ¿Realmente tenemos las capacidades de infraestructura para hacerle frente a una fase 3? No, indudable que por el número de población que tenemos y manejamos en nuestro país cabe señalar que en una fase 3 tendríamos carencias. O sea, no quiere decir que ya con toda la institución que tenemos en las instituciones del sector privado, sector público y de asistencia social podríamos abatir totalmente a toda la población en una dimensión que esperemos no tengamos en una fase 3. O sea, realmente sí tendríamos problemas pero lo más importante en esto es que ahorita que estamos en la posición que estamos estemos bien organizados. Eso es lo más importante porque eso nos va a ayudar a no llegar a la fase 3. Si las instituciones de salud, si la política pública de salud y las políticas transversales en temas de salud se empiezan a trabajar con esta información eso nos va a ayudar muchísimo. Esto quiere decir política transversal quiere decir que desde la Secretaría de Educación, Secretaría de Economía y todas las secretarías que están precisamente en un quehacer administrativo se estén apoyando en dar la información adecuada a toda la ciudadanía y que los hospitales ya sepan qué es lo que va a hacer cada quien. Digo, porque el Instituto de Enfermedades Respiratorias no va a recibir a todos los pacientes en el momento que llegáramos a una fase 3. O sea, tiene que apoyarse en otras instituciones de salud. ¿Qué van a hacer estas instituciones y tienen los medios para poder contener en una área de urgencias? Y en dado momento otra gran área de salud va a tener el seguimiento de los posibles contagios que puedan obviamente evitar o que puedan hacer cercos sanitarios. que se puedan practicar las pruebas necesarias. Y bueno, se nos va a quedar en la mesa el tema del impacto económico que sin duda alguna va a ser fuerte. Ya el secretario de Economía lo dijo, sí va a haber un impacto. Hay que ver obviamente qué tipo de políticas públicas se van a instaurar para ver qué tan fuerte o cómo podemos aminorar ese impacto económico. Claro, desde el momento en que tenemos un presupuesto ya programado para este ejercicio fiscal y que algo que no se tenía pensado va a pasar y voy a invertir económicamente y entonces va a representarme una merma económica. Y ese es por un lado y por el otro en donde va a paralizar la economía donde obviamente el libre mercado es un mundo globalizado y entonces los mercados van a quedar paralizados. Ya lo vimos ayer en la bolsa, ¿no? Claro. Cómo las reacciones en la bolsa ya se están viendo. Ahí está. Pues bueno, yo te agradezco muchísimo, Mauricio, que hayas estado aquí con nosotros, Mauricio Reina Lara, él es catedrático de la UNAM, especialista en temas de salud. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos contigo, Tania, ¿qué tenemos el día de hoy en Contrastes? Bueno, pues se te quedó sobre la mesa, pero aquí lo vamos a estar abordando, cuál es el escenario que le espera a México ante esta circunstancia del coronavirus para los próximos meses, el escenario financiero, económico para nuestro país. Además, pues cuál es el escenario también, pero en la cuestión de los hospitales, de los insumos, cómo llega el coronavirus a México y pues nos agarra en qué circunstancia. Es de lo que vamos a estar hablando acá en Contrastes. Claro que sí, quédese con Tania en Contrastes. Yo le agradezco que haya estado con nosotros en Así lo Entiendo. Soy Berenice Trujillo, para mí siempre es un gusto estar con ustedes. El llamado es a que por favor siga las medidas de prevención, que se lave las manos, que estornude con el antebrazo y que esté atento, por supuesto, a todas las instrucciones gubernamentales, oficiales y que no se deje llevar por falsa información. Nosotros lo esperamos el día de mañana en punto de las 4 de la tarde, recordándole que tenemos el WhatsApp disponible para todos ustedes y que también esté al pendiente de la información que estaremos difundiendo a través de todas nuestras redes sociales donde nos encuentra como arroba meganoticias.tvc. Hasta luego. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo.